Siento libertad, siento amor por la vida, por el mundo, cuando bailo no puedo odiar, no puedo pensar, solo puedo sentir, vibrar y compartir. Y eso que me llena la danza, pues luego yo también en otros ámbitos de mi vida lo puedo enseñar y también expresar, en este caso a mis hijos, a mis amigos, a mis familiares, a mi familia, pues todo lo que me mueve y lo que me llena la danza. Yo bailo desde que era niña, yo llevo, bueno, pues voy a hacer 46 años, llevo bailando, empecé a bailar Jota en Zaragoza, porque me encantaba la danza, me encantaba todo tipo de bailes, y luego pues me decanté por la danza clásica con 10 añitos. Empecé a los 10 años en el Conservatorio Municipal de Zaragoza, y después me marché a la Academia de Danza de María de Ávila, y ahí estuve hasta, bueno, pues hasta que me marché con 20 años al extranjero, a trabajar a nivel profesional en los teatros de Alemania. Hoy Día Internacional de la Danza, que fue en 1982 declarado por la UNESCO a petición del Comité Internacional de la Danza, pues hay que reivindicar la danza, y qué mejor manera de hacerlo, que no hablando, sino bailando y viendo a estas niñas que son, pues junto con mi música y mi academia, el motor de que todo esto siga adelante aquí en Alcañiz. Pues tengo un grupo de Baby Ballet que es a partir de 18 meses, y ellas solo hacen 45 minutos a la semana, hace muy poquito, son bebés, hasta los 3 años, son unos bebecitos, y luego ya a partir de los 3 años, sí que es una iniciación, una iniciación a la danza, donde a través del juego, y a través de la observación, de la imitación, es como los niños aprenden, y sobre todo, pues eso, que los niños aprenden de... son unos grandes invitadores, ellos invitan al maestro. ¿Cómo celebramos en Pared el Día Internacional de la Danza? ¡Bailando! Es muy duro bailar, es muy bonito, pero es muy duro, es muy muy duro, y lo bueno de una gran bailarina, o un gran bailarín, es que cuando le ves, dices, guau, cómo es posible, qué fácil parece, luego tú te quieres poner, ingenuo de ti, te quieres poner a hacerlo, y ves que es que eso tiene un trabajazo detrás. Pues este grupo que veis ahora, es un grupo de niñas de edades comprendidas entre 5 y 7 años, y ellas, pues bueno, bailan un vals de Strauss, que se llama Voces de Primavera, y lo que sí que hago mucho hincapié en este grupo, es en los cordebras, los cordebras significa el porte de los brazos, el movimiento de los brazos, que tiene que ser, pues como es el ballet clásico, es un estilo fino, tienes que bailar con una forma, pues, elegante, y todo eso, pues se aprende. La de la Bonagamena, un filma, dos, gracias, pues, así, los diez compromisos, ya dan unos dos pies, todas las aguelitas estiradas, muy bien. Todo se aprende, hay mucha, hay gente que me pregunta, ¿vale? ¿Se nace o se hace? Ambas cosas, pero si no has nacido, te haces, si quieres, te haces como todo, solo hay que tener fuerza, pasión, y a por ello.